¡Qué bonito! Son las 8 de la mañana y hay que levantarse Hoy día creo que hoy termino la región del Ñuble Falta poquísimo, poquísimo Lo único que me falta es la comuna del Carmen Voy a pasar por Kirikina, por Pueblo Seco y termino en el Carmen Oye, esto se ve tan bonito Se ve muy bonito A levantarse Isabel Ya voy partiendo La yun ya está montada Me llevo la basura Y ya comenzamos el día Bueno, me compré cositas para comer Porque no pude tomar desayuno, me quedé sin agua Voy a comer, voy a comer ya ¡Marina! ¡Hola! Estamos en las redes sociales Y caché que andaba ahí en Chillazco ¿Cómo te llamas? Jenny, ¿cómo estás? Bien, estoy llegando el Carmen ¿No se ve en un oculto? ¡Oh, ya se ve! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Que te vaya muy bien, muy bien! ¡Muchas gracias! ¿Es con mami? Sí ¡Mándale saludos! ¡Ya va, mi hermana! ¡Buena! ¡Vale, que estés bien! ¡Chau, tú igual! ¡Ay, qué loco! Oye, en las redes sociales han habido harto alcance Mucha gente apoyando el proyecto, siguiéndolo Viendo que esto es posible Mucha mujer animándose a hacerlo Algo que me tiene muy feliz Muy importante mostrar esto Me pillan los chicos Hay un evento ciclista aquí en el Carmen de MTB Y ellas son de la agrupación pedaleras de Ñuble Y... Rider Ñuble ¡Rider Ñuble! Hay muchas agrupaciones aquí de ciclismo ¿Quién organiza esto? Municipalidad del Carmen Bike Race De la región también Todo de Ñuble Genial Cómo se promueve aquí el ciclismo Súper activo Estoy con el Nacho Con Nacho nos conocimos en Chillán Mi viaje cuando terminé En el verano de este año Y ahora vamos a comer Un heladito Y él me va a acompañar hasta la ruta 5 Y él después se va a Chillán Él estaba compitiendo En eso que me pillé en la plaza del Carmen Y también pasó algo Que no encontré Checkpoint de la comuna del Carmen Fue imposible No encontré ningún cartel De nada Y el cartel ese chiquitito Que vi que decía el Carmen Se me perdió una cosa que no pude encontrarlo Y me dio mucha pena No haber podido marcar esa comuna Pero bueno Será Aquí tenemos guindas Oh, ciruelas Esto es linda Y en la otra son ciruelas El Nacho me está acompañando En mi travesía de buscar camping libre Y acabamos de encontrar un lugar Perfecto Eso es un bicho Ay, ay, ya Mira, qué bueno Qué lindo Mira ¿Qué era eso? Camarón ¿Qué es eso? Pancora, mi llame Pancora Pancora ¿Cómo? ¿No pica? No Ay, pobre Queda de guatita Entre más chiquitita Hay unas blanquitas Que la ocupan como Para pescar con ella Ay, qué pena Es que aparte Que el lugar está súper lindo Y miren aquí Miren esto Está bueno para acampar Aquí está planito Ya estoy instalada Tengo lista la carpa Yo creo que me voy a cocinar algo más ratito Y ya Finalizo el día Finalizo la región del Ñuble Me voy con el corazoncito lleno Qué Buena gente hay aquí Me encantó Y ahora A continuar Con la siguiente comuna Ya mañana les cuento los detalles De lo que se viene Pero por lo menos Lo que es la región del Ñuble Ya finite Qué alegría Qué alegría Chau 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 ¡Gracias!